¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia! ¡A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! 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 Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos, para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana, escucha benignamente nuestras súplicas, por los hermanos que se hayan enfermos, y concédeles que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad, no sólo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan, que están unidos a Cristo en su pasión para la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos hermanos y escuchemos la lectura. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión, y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor, tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas, y seguían con la vista a Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba, y se detenía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba, y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó, El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse, y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones, y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante, Moisés cayó de rodillas, y se postró ante él, diciendo, Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recibenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los diez mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña. Son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá. Al fin del mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojarán en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos, que oiga, hermanos, palabra del Señor. Bien, hermanos, nos sentamos un momento y espero que lo que les diga les sirva a todos ustedes aquí presentes y los que nos escuchan por los medios de comunicación social para seguir adelante. Después del Éxodo, y si leemos el libro del Éxodo, después de que el pueblo de Dios salió al desierto, vivió la experiencia del Sinaí, casi de todo el libro va hablando sobre leyes, legislaciones y otra serie de cosas. ¿Por qué? Porque muchas cosas tienen su fundamento en Dios, en alguien más grande que nosotros. No en lo que quiero, mi gusto, lo que sea, sino en Dios. Y entonces, hermanos, muchas cosas de la fe son de esa experiencia que supera lo racional, que podemos decir, tal cosa sucede, si hacemos tal cosa con tal elemento que lo dejamos al aire, se va a oxidar y no va a ser la misma oxidación a nivel del mar, en la montaña, en un lugar templado, en los polos o demás, pero siempre se da ese fenómeno de la oxidación. No va a ser igual en todos los lugares del planeta. Y entonces, Moisés, acá con la lectura que hemos hecho del libro del Éxodo, va viviendo casi como una renovación del Sinaí, una experiencia mística de un misterio en que el beneficiado es solo él, los demás no. Y es más, hay una concordancia acá, si se quiere, con otras expresiones religiosas o otras tradiciones religiosas, si se quiere, en un diálogo interreligioso en que muchas veces no todos estamos capacitados para recibir lo mismo. ¿Por qué fulano lo recibió y yo no? Porque tú no estás capacitado. Nada más. Simplemente, la persona que vive esa experiencia es la encargada de transmitir y todos los demás si vemos de frente esa presencia de Dios simplemente supera toda nuestra capacidad, nos desborda y simplemente nos puede destruir. Nada más. Moisés vive esta experiencia casi como en una renovación de la alianza, en una intercesión en que le está pidiendo a Dios que sea misericordioso con el pueblo y va a decir una de las frases que se van a utilizar en las liturgias penitenciales después en la sinagoga que Jesús tal vez la vivió en que se recuerda que somos pecadores, en que le pedimos a Dios su misericordia y que nos tiene que llevar a nosotros que estamos aquí, los que nos están sintonizando a pedir para que el Señor le conceda a todo nuestro pueblo la gracia de la conversión de este cambio y también si es posible tener esa experiencia mística que ya una creo que santa o una mística carmelita del siglo XX Sor Isabel de la Trinidad ella le pidió a Dios que todos los humanos de este planeta la tengamos esa experiencia del encuentro con el Señor que sea transformadora no necesariamente que nos aporte un conocimiento extra sino que sea transformadora y decir bueno por aquí tenemos que seguir el camino y que nos lleve también a tener un corazón de misericordia compasivo con los necesitados hoy estamos orando por los enfermos para que el Señor les dé esa salud del alma y del cuerpo y algunos simplemente que dentro de su dolor se conviertan en una profecía ambulante para nosotros de la acción misericordiosa de Dios como el Señor va uniendo algunos a su cruz y que nos ayude también a nosotros a ser más usando la palabra una de las palabras de moda más empáticos con los que sufren y le pedimos también que la acción de Dios en nosotros los dones que Dios nos da sobre todo en la inteligencia para que uno se mueva piense mueva la voluntad y responda a los dones que Dios nos da lo que llamamos la gracia nosotros respondamos a esa gracia de Dios respondiendo a su llamada hoy estamos viendo la explicación de la parábola de la cizaña que la leímos el lunes el evangelio no va hablando en que momento a que hora dijo Jesús las parábolas pero algunos presuponen que en un momento de día en que la gente ya tal vez se desocupaba de sus quehaceres habituales y lo iba a escuchar y él hablaba tal vez una o dos horas no sabemos y enseñaba por medio de las parábolas para que nos lleváramos una enseñanza al hogar y ahí se reflexionara sobre lo que él decía en privado le explicaba a sus discípulos tal vez pasaron uno o dos días desde que Jesús dijo esa parábola de la cizaña sembrada en el campo de trigo y creo que yo les decía ese día que eso era casi imposible porque era alguien que estuviera saboteando por decir algo el el alimento el sustento y si alguien era atrapado haciendo eso simplemente se le ajusticiaba porque estaba atentando contra la comunidad y Jesús aquí va dando una explicación que va hablando sobre uno de los estados del alma que es el infierno donde esperamos no llegar pero también hay que pedirle al señor disculpen su gracia para que nosotros seamos buena semilla seamos empáticos con otras personas que tal vez entienden las cosas de otra manera no impongamos sino tratemos de convencer y ayudar a estos hermanos que tal vez están un poco cerrados a que descubran otra realidad a que piensen las cosas de otra manera y para algunos realmente que descubran que hay otras ideas además de las que tienen es un signo de conversión le pedimos al señor su auxilio para que nosotros perseveremos y nos mantengamos y oramos por algunos hermanos que ven las cosas de otra manera y pedimos la intercesión como les decía que hoy lo recordamos del viato José María Huiscano y sus compañeros en Sigüenza en España y mañana que creo que recordaremos a los hermanos de Fernán Caballeros entre ellos el estudiante Aníbal Gómez que nos ayuden en nuestro camino de fe ellos que vivieron las pasiones del siglo veinte expresadas en las ideas de la ilustración que entraron incluso en el comunismo por más que algunos quieran hablar del comunismo como un bloque monolítico de Marx y toda esa cosa se olvidan de su trasfondo de lo que le dio origen y creían que iban a resolverlo todo y al final no se resolvió nada no resuelve nada por las ideas republicanas extremas y que simplemente lo que llevó fue a la sociedad española de la época polarizarse y entrar en un conflicto consigo misma y situaciones que sin querer se puedan repetir en otros lugares y nosotros no estamos exentos que por intercesión de ellos nos ayude a vivir desde la fe las situaciones de la cotidianidad y pedirle a Dios que respondamos con fe con ecuanimidad a lo que sucede y busquemos una solución en que todos podamos ser incluidos y también descubramos que por más que se hable de un político de alguien que quiera ser dirigente social si no va contando y no va animando a que los que quieren ser ayudados también se conviertan en sujetos de su propia ayuda de su propio cambio no vamos a cambiar nada como en otros lugares en que vi que la iglesia hizo bastantes cosas acueductos y todo lo demás pero si la misma comunidad no cuida el acueducto se hunde igual otras cosas tristes que pasaron unos años atrás para algunos les puede traer mal recuerdo pero tendremos que enfrentarlo tarde o temprano y le pedimos al señor su gracia para que su acción continúe realizándose en nosotros y seamos esos buenos ciudadanos del reino del reino y nos libre el señor de esa condenación eterna que puede ser mala si no no que es mala porque nos aparta de dios pero que sin querer podemos caer en ella al creer que tenemos la razón que los demás no y que el señor nos vaya dando esa humildad para la vida como se la dio a maría san jose a los santos y nos ayuda en nuestro camino para ir respondiendo a las llamadas del señor que el nos hace y ahora hermanos le pedimos a jesús que se hace presente por el espíritu santo en el pan y en el vino que sea alimento que nos fortalezca en nuestro caminar que nos de ese descanso al recibirlo en su seguimiento para seguirlo con más brillo con más entusiasmo y que el espíritu santo ore con nosotros en lo que le pedimos al señor por lo que necesitamos pedir nos ponemos de pie y le presentamos a dios nuestras plegarias diciendo todos juntos te lo te lo pedimos señor te lo pedimos señor para que el espíritu del señor viva en su iglesia oremos unidos para los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación oremos unidos para que cuantos sienten su corazón desgarrado encuentren quien les acompañe y los consuele oremos unidos para que llegue a todos la gracia que el señor nos ha prometido oremos unidos para que nuestra patria brote la justicia oremos unidos para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz oremos unidos para que nuestra fidelidad a la voluntad del padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que el desea oremos unidos se lo pedimos señor vamos a pedir al señor por los que hoy han pedido por ellos por los que le dan gracias por el cumpleaños maría cristina y maría isabel reyes protección de la de carlos y familia por la pronta recuperación de miguel ángel urrutia eduardo rolando elías gonzález salerno a la divina misericordia y medalla milagrosa por la salud y sanación de goz salía bustamante pidamos también por las intenciones y necesidades que tenemos en cuerpo y alma por los que se acogen a nuestras plegarias por aquellos hermanos que se quedan fijos en ciertas ideas y de ahí no salen y les falta esa empatía ese ver que hay otros que piensan distinto y como se entabla un diálogo por nuestros gobernantes por el país por el mundo todo esto padre y lo que queda en nuestro corazón te lo presentamos por Cristo nuestro Señor amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que presentando en el altar con el pan y el vino todos nuestros trabajos y esfuerzos sea este un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y la toda su santa iglesia Dios nuestro cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud por Jesucristo nuestro Señor y el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo agudimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será amada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte humildemente en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro arzobispo José Domingo Ulloa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección en especial tus hijos Adolfo Gabriel Paredes Cuervo Adilia Adriana Batista Angélica Canicagua de Espino Carlos Tobar Aguilar Danne Querube Lein Eduardo Gerardo King Harrison Germania Lazo Zamora Horacio Emilio Clar Luis Ida Ida Moisés Emiliani I Lidia Beatriz Ureta de Bennett Julio Ernesto Cordones Dennis Cardin Marí Consue Herrera Leonel Stemple Pablo Otero Pedro Juan Bayarino Roberto Chen Rivera Las Ánimas del Purgatorio Los que han fallecido por COVID-19 y enfermedades que no han podido ser atendidas y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles Pedro y Pablo Bartolomé Juan el Bautista San Roque San Antonio María Clare los beatos mártires claretianos entre ellos recordamos a José María Guiscano y sus compañeros de Sigüenza Aníbal Gómez y sus compañeros de Fernán Caballero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos bien hermanos renovando nuestro bautismo esa decisión por Dios que nos aleje del estado de la condenación de no estar con Dios renovando ese bautismo nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden de estar en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos dense la paz paz y para los que nos sintonizan también la paz de los que 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 quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. El sacerdote y el ministro extraordinario de la comunión se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos deben estar juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Una espiga rogada por el sol, un racimo que corta el viñador, Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, una espiga adorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, Dios nuestro auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos para que aliviados por tu misericordia vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, nos sentamos un momento y escuchamos los avisos. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Avisos parroquiales. Les informamos que ya se debe hacer entrega de los sobres de la campaña arquidiocesana en la bolsa de la colecta o en la oficina parroquial. El Comité de Higiene y Salud del Templo está necesitando voluntarios. Si usted desea colaborar, por favor comuníquelo a los voluntarios o en la oficina parroquial. La parroquia te ofrece una oportunidad de acompañamiento personalizado para enfrentar los momentos difíciles que estés viviendo a través de un equipo de laicos que te animará desde la escucha, la oración y la fe vía Zoom. Inscríbete. Más información en la hoja volante a la salida del templo y en el enlace que está en el chat de YouTube Radio Claret Digital. Cuenta con nosotros. Les invitamos a participar presencialmente los días jueves en la celebración de la Hora de la Misericordia, de 3 a 4 de la tarde. La salida se hará de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Buen día. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre amable. Amén. Nuestra celebración ha concluido. Pueden ir en paz. Demos gracias, Padre Dios. Demos gracias, Padre Dios. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Oh María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión.